bueno muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo con de urgencia vale por la derrota que ha tenido Joshua vale por Kao además y además muy feo le vamos a echar un vistazo y lo vamos a ir comentando vale porque yo creo que él iba confiado a que Dubois a que le iba a ganar a Dubois y le ha dado una paliza a Dubois vale aquí vamos a ver la primera caída que le da justo justamente en la punta de la pera en el mentón y ese golpe ya es el que casi condiciona todo el combate porque a partir de ahí ya es el Joshua de cuando le pegan que tiene miedo que se echa hacia atrás y es que la mano ha sido ha sido ha tenido una puntería que no veas sigue en el segundo asalto ya Joshua hacia atrás ya se ve que va con miedo ahí le mete dos o tres manos claras Dubois aunque no le hace mucho daño hasta qué hasta que lo vuelve a cazar porque él no 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 deja de intentar cogerse y de irse hacia atrás vale no no quería no quería pelear rechazaba el combate ha sido muy superior Dubois ahí se medio se con el pie hace una tontería parece que se que se tropieza entonces bueno puede continuar un poquito pero lo vuelve a salvar la campana otra vez como le pasó en el primer asalto en el primer asalto después de haberle metido esa mano fuerte le le salva la campana y en este en esta caída le vuelve a salvar la campana del segundo asalto pero vamos ha sido muchísimo más superior así que ya en el cuarto ahí se tropieza pero eso sí que creo que es un tropiezo a lo mejor lo ha tocado pero bueno ahí sí que se nota que es un tropiezo sabes de hecho en esa es la que el Joshua se toca así el pecho como diciendo a que eso no Intenta atacar y ahora después de esa es cuando el árbitro intenta pararlo por lo de lo de contar las caídas esas de que cuando se cae varias veces seguidas para el combate pero se da cuenta que tampoco que ha sido más tropezón que golpes entonces le dice que continúe y ahora en el quinto asalto es el que parece que Joshua se está envalentonando un poquito le mete incluso hasta un par de manos pero lo vuelve a cazar lo vuelve a cazar y para mi gusto el árbitro ahí cuenta muy rápido pero igualmente aunque hubiera contado más despacio no no se hubiera podido recuperar de ese de esa mano ahí Joshua parece que se recupera le mete dos manos pero que va le vuelve a meter se la encaja entre la barbilla entre la barbilla y y y el mentón y vuelve a caer le cuenta muy rápido el árbitro intenta levantarse ahí se tropieza y ahí es cuando te das cuenta que aunque se hubiera levantado no hubiera podido hacer nada así que el Joshua o luce muy bien o o le pasa eso cuando le empiezan a meter las primeras manos los primeros saltos parece como que se retrae va con miedo y y no puede bueno veremos la próxima oportunidad que le dan un saludo